esto me cuesta incluso decirlo pero llevaba siete años sin ir al cine o sea la última película que viene el cine fue el séquito el séquito la peli del séquito está guay bueno pues taiwes me ha llevado de vuelta al cine taiwes es un director que descubrí con una película llamada de roost en la que salía tom noonan haciendo como como de horror host era una película muy barata con muy poco presupuesto pero que sin embargo se las arreglaba para entretener y me hizo pues fijarme en este director y efectivamente ha tenido una carrera bastante interesante a pesar de que bueno en cine no ha hecho gran cosa pero sí que tiene varias obras muy interesantes como house of the devil the innkeepers que aquí se llama los huéspedes y está que no recuerdo el título de que es un western protagonizado por ishan hawk y un perro que está súper guapa bueno pues ahora ha sacado esta nueva peli llamada x una película que ha llamado la atención de muchísima peña por las redes sociales porque tienen bueno tiene muchos elementos para convertirse en un clásico de culto contemporáneo pero creo que ha sido un poquito en mi opinión sobrevalorada eso no quiere decir que la película no sea buena porque la película mola y mucho pero a ver la han puesto como una nueva obra maestra del cine de terror y yo creo que no es que por ahí no va pero bueno la película mola vale me senté ahí en el cine seis personas habían en la sala en total seis personas contándome a mí y a mi pareja seis personas o sea no había nadie allí y eso que fue al día siguiente del estreno de la película es una cosa que da mucha pena pero bueno el caso es que la película comienza y tenemos una historia muy interesante en la que unos en un grupo de personas van a rodar una película porno en el año 1979 ahí en la texas profunda alquilan una casa un matrimonio de ancianos que son dos tíos muy raros o una pareja muy rara y muy rara son muy rara muy rara y bueno y se ponen a grabar su película nos van desarrollando los personajes hasta que de pronto llega un clímax de sangre muerte y destrucción muy gore muy generoso a nivel vísceras y tal de una sangre por todos lados chascarrillos humor negro una película que yo creo que da todo lo que un fan del cine fantástico quiere quiere ver básicamente que tenemos bueno pues tenemos buenos efectos de maquillaje chungos o sea muy buen gore tenemos gore explícito muertes bastante cafres tenemos una cinematografía muy bonita porque por un lado tenemos este rollo de los 70 de colores saturados este rollo grindhouse y por otro lado tenemos una cinematografía movimientos de cámara muy buenos edición muy creativa tenemos también un muy buen casting el casting está muy 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 bien tenemos a maya goz haciendo ahí de la protagonista tenemos aquí el cúdiz tenemos bueno tenemos a varios a varias caras conocidas jenna ortega también que he visto en un montón de series y películas últimamente una chica que es muy guapa y que creo que hay que estar pendiente de ella y luego pues lo malo bueno malo no es que tenga mucha cosa mala esta película pero hay una cosa que sí que me parece un poco rara pero sus motivos tendrá el director como digo yo y es que la anciana en la película hay una anciana que obviamente es una persona maquillada vale cuando empezaba en la película aparece esta persona por primera vez digo coño esta persona es una señora una chica maquillada obviamente no sé por qué digo bueno porque no han puesto una señora mayor de verdad que creo que hubiera sido bastante más shock no bastante más shocking si le ponen a una señora mayor hay arrugada de verdad con cara chunga o a lo mejor una mujer que sea más mayor y que le maquillen un poco así para estropearla más pero no se nota que es una persona joven que le han puesto ahí el maquillaje de viejuner y se nota mucho pero luego me di cuenta que resulta que la vieja es la misma que es la misma actriz de la protagonista o sea maya god hace de pearl y de la protagonista o sea la misma chica hace los dos papeles hombre está guay pero sigo sin entender el por qué no sé si el director ha querido darle como una doble lectura a esta película para que nos pongamos a especular o si es simplemente un capricho raro de quiero que esta persona haga los dos papeles quiero usar maquillaje no lo sé pero se nota mucho el marido sin embargo a pesar de que también es una persona más joven maquillada como un anciano es un maquillaje mucho más mucho más convincente a la mía este sí me lo trago o sea este maquillaje digo coño pues mira parece una persona de verdad o sea incluso planos muy cercanos planos muy de cerca la verdad que se ven joder bastante bien en ese caso es lo único que me sacó un poco de la película porque estaba yo ahí viendo y diciendo ostia por qué ponen a esta señora que se nota claramente que es un alguien maquillado no lo único así que le he visto un poco un poco pocho pero bueno teniendo en cuenta que es la misma actriz pues es algo incluso meritorio pero eso sí el maquillaje podría haber sido mejor las cosas como son bueno por otra parte el desarrollo de los personajes mola bastante simplemente llegan ahí empiezan a grabar su película hay relación tres parejas básicamente y entre las tres parejas pues surgen algunas tiranteces nos dan a conocer a muchos de los personajes algunos son bastante divertidos bastante carismáticos otra tiene sus conflictos morales otra pues problemas con la farlopa tenemos ahí un poquito de todo es una un buen reflejo digamos de esta época del por lo menos del estereotipo que tenemos de esta época no así que bueno la película es muy notable vale es una película muy notable además es como un pequeño milagro que esta película se haya estrenado aquí en el en los cines en españa o sea es como un pequeño milagro como como es posible esto no es verdad es muy raro normalmente ya sabéis últimamente por lo menos aquí en málaga tenemos las supersalas de cine estas en las que solamente vienen prácticamente las películas comerciales las de marvel disney no sé qué y luego tenemos lo el cine albénit que es un cine pues digamos que ponen cine hay más de autor cine más vale no te ponen pero claro este tipo de cine cine de género aunque está distribuida por a 24 que son una gente que tienen muy buena fama no con las películas que distribuyen y tal es bastante raro que hayan estrenado esto en salas grandes de cine ya os digo una pena porque realmente no había nadie allí el cine estaba yo allí con cinco personas más una una auténtica una auténtica pena pero bueno es de agradecer yo ya he ido al cine la he visto allí es una película yo sé que mucha gente prefiere ir al cine para ver explosiones películas de superhéroes y tal pero creo que este género también se disfruta mucho en el cine sobre todo si se ve en las condiciones óptimas vale que no haya un tonto ahí gritando y eso y me lo he pasado muy bien viendo esta película se me ha pasado volar es una película ya os digo muy interesante muy bien realizada hay que echarle un ojo a este señor a taiwes espero que con esta película consiga pues más un poquito más de de popularidad no que no se nos corrompa por favor y que haga su cine este gamberro y con tanta esencia creo que es un cine perfecto para la gente de mi generación pero eso no significa que gente más joven y tal no pueda ver y disfrutar de las películas de este señor porque la verdad yo me lo he pasado súper bien viendo esta película se podría decir que es como una especie de homenaje a top hooper es una especie de la película la veo como una pequeña carta de amor a top hooper se pueden reconocer hombre obviamente la matanza de texas por el tema de la texas profunda y tal pero luego también tenemos ahí un homenaje más que obvio a trampa para turistas tenemos un par de escenas que obviamente pues vamos a decir coño hostia son como homenajes a top hooper una pequeña carta de amor a este maravilloso autor y poquito más ya sabéis la tenéis en el cine x no sé lo que tardará en salir en el mercado ya sabéis en streaming y tal luego de pirateo seguro que estará por ahí para ver por favor apoyar este tipo de producciones no seáis cabrones de verdad es este tipo de cine yo creo que hay que intentar conservarlo no lo máximo posible así que nada amiguetes esta ha sido mi review de x una película muy interesante una película muy divertida creo que si os mola el cine fantástico os va a gustar no es una película común al uso tiene tiene un toque bastante artístico y por otra parte incluso momentos de la edición en la que consiguen perturbando dejarnos un poquito ahí es una película técnicamente muy bien hecha y que cuando empieza el va como a fuego lento pero cuando empieza la acción cuando empieza el gore y tal os lo vais a pasar pipa eso no hay duda así que nada amiguetes hasta aquí la backy review de hoy espero que la hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo por cierto si queréis camisetas tan molonas como ésta mira tú que camisetón mira 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 que maravilla seguro que se ha escuchado el micro verdad bueno da igual si queréis camisetas tan molonas ahora mismo las tenéis a 10 pavos solamente con el código que tenéis ahí en el link de la descripción también nos lleváis unos calcetines gratis de publicidad gratis pero a mí me viene puta madre así que echad un vistacillo y por supuesto de los demás links de la descripción que ayudan muchísimo besicos y hasta el siguiente vídeo bye